Música Hola queridos Saturnianos, soy yo Andy Saturno, espero que estén todos muy bien Bienvenidos nuevamente a uno de mis video vlogs Antes de que empecemos este video vlog chicos, por favor disculpen si escuchan un sonido en el fondo Pero es que uno de los señores que trabaja aquí en mi casa está haciendo unas reparaciones en la terraza Y eventualmente pues bueno el sonido se escucha hasta acá Pero tenía que hacer este video, tenía que sacarlo de mi sistema Tenía que compartir con todos ustedes porque me lo estuvieron preguntando muchísimo Y es que tengo en mi bolso ¿Qué tengo en mi bolso? Ah pero este no es mi bolso por así decirlo el que me pongo en el hombro O el que llevo todos los días a mi trabajo y además Sino que este es el bolso que yo utilizo más cuando voy por ejemplo a cine Los fines de semana cuando no me quiero encartar muchísimo con un bolso grande Todos los que me conocen saben que este es mi bolso favorito Que llevo a todas partes conmigo Porque es de alguna forma como un clutch Pero no es un clutch, tiene un nombre diferente Antes de que empecemos con este vlog chicos quiero pedirles un favor muy especial Por favor suscríbete a mi canal Hoy somos más de 68 mil saturnianos en esta gran familia Quiero que sigamos creciendo Aquí les voy a dejar la imagen para que pinchen y se suscriban O por aquí está el botoncito de suscribirse por favor dale click También quiero pedirles un favor muy especial Y sígueme en todas las redes sociales En Twitter, Facebook, Instagram y en Snapchat Por allá los estoy esperando a todos ustedes para que sigamos la conversación Voy a proceder en estos momentos chicos A mostrarles que tengo en este bolso Son pocas cosas Precisamente porque no cabe mucho Lo primero que tengo chicos es este Estrato de valeriana No sé si se lo pueden ver desde ahí Son unas gotas de valeriana Me ayudan muchísimo A relajarme Cuando llego del trabajo Y demás me ayudan A considerar muchísimo más el sueño Y lo utilizo también Cuando tengo muchísimo estrés en la oficina Y cosas de esa naturaleza Me ayudan muchísimo Otra de las cosas que tengo en este mini bolso Es una calculadora Mi mejor compañera Para hacer algunos calculos y demás Detesto con todo el alma La calculadora de mi celular Mi billetera No tiene nada de especial Este perfume Que no sé si los mostré En mi video de perfumes favoritos Este se llama Aqua Amara De Bulgari Es uno de mis favoritos Ya voy a hacer un videoblog Hablando sobre mis Perfumes de diseñador Estas las cosas que tengo en mi bolso Son mis gafas para ver Ustedes saben No sé si las cuente chicos Pero yo no veo de lejos No sé qué tan luce De hecho me las voy a dejar puestas Para este video Otra de las cosas que tengo dentro De este bolso Es esta Antisolar Esta es la marca Natura Ya va a ser un close up Entiendo que está muy iluminado Es de la marca Natura De protección solar de 50 Y es de la línea de niños O de crianzas Me gusta muchísimo Porque no deja la piel grasosa Ni brillante Eso es lo que yo más busco En un antisolar Que no me deja la piel grasosa Otra de las cosas que tengo en este bolso Son mis gafas de sol Estas son de la marca Zara Las compré el año pasado Vamos a ver cómo se ven Me gustan muchísimo Otra de las cosas que tengo en el bolso Es esta crema de manos De la marca L'Occiton Huele 100% a limón Si ustedes están Si a ustedes les gustan las cremas De manos o de cuerpo Con olores cítricos 100% cítricos Y que no huelen nada más Que a fruta A limón A mandarina A naranja La marca L'Occiton Es para ti Otra de las cosas que tengo Es un Sharpie Un pequeño candado Para cuando voy al gimnasio Para bloquear el locker Y en este bolsillo del frente Tengo Mi celular Este es un Iphone 6S Y la carcasa Es de la marca Iphone también No sé si lo pueden ver Ya se lo sabemos En algún momento Es de la marca Iphone Y apoya La lucha contra el SIDA Es de la marca Red No sé si la conocen Y esto es lo que Todo lo que tengo en este bolso No es mucho Como les dije chicos Este bolsillo pequeño No lo utilizo para nada Les recomiendo a todos ustedes chicos Cargar un bolso De esta naturaleza Pequeño Para que no se encarten Con bolsos grandes O muy pesados Porque es algo Completamente incómodo Una de las intenciones De este videoblog chicos Es conocer Que tienes tú En tu bolso Por favor déjame aquí En la sección de comentarios Que tienes en tu bolso O que es lo más relevante Para ti El celular El perfume Quiero saber Por favor déjame tu comentario Aquí abajo La segunda parte De este videoblog chicos Es un sorteo internacional Un sorteo internacional Y es el primer sorteo Del 2016 Estoy muy emocionado Por ello Y se trata Nada menos de No sé si Comprendan que es No sé Si se hacen una idea Esto es nada menos Que un cofre Y el cofre contiene No sé si lo pueden ver Se llama Beauty Tools Ustedes dirán Pero que es esto Es un maravilloso Necessaire Ya voy a hacer Un close up De este Necessaire Para que miren De que se trata Es un Necessaire En tono crema Con rosado Y adentro Para este Necessaire Pueden participar Tantas chicas Como chicos Nada más Nada más Que adentro tiene Este kit de brochas Para los cheekbones O para los pómulos Para el colorete Para la base Para las pestañas Y Uno especializado Para contorno Chicos Quiero que todos ustedes Se animen A participar Por este Necessaire Por este kit de brochas De maquillaje Como pueden ver Es muy muy completo Es muy muy bonito Y como les los tengo Acostumbrados A todos ustedes Las reglas Para participar En este sorteo Son muy sencillas Y las pueden encontrar Aquí abajo En la cajita de descripción Ahí van a encontrar El link De mi blog de moda Donde les voy a explicar Todos los pasos Son muy sencillos Como les dije Por ejemplo Seguirme en Instagram Estar suscrito a este canal Es muy sencillo Así que todos vayan Miren el link Que está aquí En la cajita de descripción Ok chicos Espero que les haya gustado Este video blog Yo comprendo Que el tema De conocer Que hay dentro De los bolsos De las personas Es algo Que produce curiosidad Y bueno Aquí les estoy mostrando Que tengo yo También como les comentaba Quiero saber Que tienes tú Así que déjamelo aquí En la cajita de comentarios Recuerden chicos También por favor Suscribirse A mi canal Somos más de 68 mil Saturnianos Y también sígueme En las redes sociales Para que continuemos Por allá La conversación A continuación chicos Van a ver un pequeño trozo De un video anterior mío De este canal Para que vayan Y lo disfruten Lo vean Puede que lo hayan pasado Por alto Y no lo hayan visto Así que Para que se desatracen Y como siempre les digo Espero que el universo Conspire a tu favor Ahora asegúrate De humedecer la cuchilla Correctamente Antes de empezar El proceso afeitado chicos Deben de saber Que la cuchilla Siempre tiene que ir En la misma dirección En la que crecen los vellos Hacer lo contrario Puede provocar Acné Cortaduras Vellos incrustados O incluso